qué tal amigos en esta ocasión estamos en un en un hoto es decir vamos a explicar cómo conectar estas tiras de led que son nhk en forma de diamantes y son switchback con el ámbar secuencial entonces ya muchos nos han preguntado cómo se conectan porque trae este es su controlador o su driver pero si trae diversos cables y obviamente que este a la primera pues no sabemos cómo conectarlos por ejemplo esta azul esta azul principalmente no se utiliza quizás en otras funciones más adelante pues de otras tiras de led se va a utilizar pero realmente parece tira de led no se ocupa si y vamos a poner nuestra fuente entonces lo que nos interesa es principalmente la tierra esta tierra la deben de conectar a de preferencia a tierra de chasis o a una tierra de la batería entonces lleva una tierra y llevan bueno en este caso esta versión porque vamos a presentar más adelante la otra versión que llegó actual de esta tira de led pero ahorita vamos a explicar esta que la que hemos estado comercializando y bueno aquí hay tres cables importantes el rojo que debe ser una corriente continua es decir debe estar siempre conectado aunque no prenden ninguna ninguna este ningún foco ningún color pero esta corriente siempre debe estar conectado esta la puedan conectar a un fusible de ignición es decir cuando abren el switch agarra corriente es nada más debe ser una corriente que debe estar siempre presente no entonces tenemos el y ya nos queda el color blanco el cable blanco y el cable amarillo que el cable blanco nos va a dar cuando conectamos en el post en el positivo o en este caso sería a los cuartos o a un fusible de inicio nos va a dar lo que es el color blanco entonces cuando nosotros encendamos por ejemplo la direccional entonces este cable amarillo debe ir al positivo de la direccional por tanto sin necesidad de tener los cuartos prendidos va a estar funcionando la direccional o el ámbar entonces vamos a repasar otra vez necesitamos una tierra que es el cable color negro de preferencia tierra de chasis necesitamos una corriente directa que siempre esté constante decir de preferencias es de un fusible de ignición un fusible de ignición es la que agarra corriente una vez que se abre el switch y corta corriente una vez que cierra el switch eso lo debe checar un eléctrico o lo pueden identificar ustedes con un probador de corriente el amarillo el cable amarillo nos va a dar el color ámbar es el que debe ir conectado al positivo de la direccional y el color blanco es el que debe ir ya si sea que lo quieran como de rl a un fusible de ignición o a los cuartos y así es como finalizamos este pequeño how to y para que vean cómo se instala y el único cable que no se utiliza es el azul estas son las tiras de led nhk diamante con ámbar secuencial bueno amigos espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo how to hasta pronto